Noticia de última hora, muy cerca, Harold Preciado firmará con Santos Laguna en las próximas horas. Si no hay cambio de último momento, el atacante colombiano Harold Preciado será anunciado en breve como refuerzo de Santos Laguna. De acuerdo con información proveniente de Colombia, el seleccionado cafetalero ha estado negociando con el club Santos Laguna para su transferencia. Su representante ha estado inmerso en las charlas mientras el futbolista atiende su compromiso en la selección nacional de Colombia dentro de las eliminatorias mundialistas. El presidente ejecutivo de Santos, Dante Lizalte, se encuentra en la ciudad de Barraquilla, donde entrena el seleccionado de ese país. Para cerrar, la vinculación del atacante de 27 años, que viene de ser campeón y goleador dentro del local con 13 anotaciones. El equipo lagunero pagaría la rescisión del contrato a los bellacahuanos y al parecer todo ha salido bien y se espera que dentro de un momento a otro se haga oficial. El vigente campeón y goleador del Deportivo Cali ha sido pieza fundamental de la escuadra, sin embargo el presidente del mismo, Marco Caicedo, en el programa en la jugada de RCN Radio dijo desconocer la partida del futbolista, pero trascendió que este mismo jueves se haría la firma de los papeles y que el Deportivo Cali fue notificado en la decisión, pues el contrato que tenía con los verdes tenía la cláusula para este caso. Y hasta aquí el video, no olviden en suscribirse, dejar su like y comentar allá abajo, que ya solo es cuestión de tiempo para que se haga oficial el mega refuerzo Harold Preciado proveniente desde Colombia.